Javier Enrique Huil era el nombre del empresario que fue asesinado en pleno centro de Villanueva Cortés, esto por sujetos desconocidos que supuestamente después de cometer el hecho se dieron a la fuga con rumbo desconocido. La policía ha movilizado varios equipos tras la búsqueda de ellos. Supuestamente el hecho se dio por el no pago de impuesto de guerra, así lo amplía el inspector Reyes. Tenemos una persona fallecida a consecuencia de varias heridas producidas supuestamente por armas de juego. El caso está en proceso de investigación, no podemos dar algunos datos porque se están realizando algunas investigaciones, está el equipo de investigación criminal realizando algunas investigaciones y bueno, no podemos dar más informaciones del caso para no entorpecer las mismas. ¿Cuántos fueron los sujetos que participaron en el crimen y en qué huyeron al momento de cometer el hecho? Bueno, se maneja que son varias personas, como lo repito no podemos dar más datos para no entorpecer las investigaciones. Las cercanías de la jefatura municipal, por eso de inmediato ustedes hicieron presente, lamentablemente ya el ciudadano ya estaba sin vida. Sí, lamentablemente, bueno, y aquí en el sector pues siempre la presencia policial y siempre está la patrulla y de inmediato nos hicimos presentes a la escena. Pero bueno, el caso está en proceso y ya ando un equipo de investigación criminal realizando las investigaciones correspondientes. El fallecido es una persona pues que era muy reconocida aquí en el sector y bueno, hay bastantes personas que lo conocían y bueno, la Policía Nacional pues a través de la Dirección Nacional de Investigación Criminal está realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los hechores. Frente al negocio donde lo asesinan, ¿hay un negocio también que mantiene cámaras de vigilancia? ¿Podría ser de mucha ayuda también? Bueno, me gustaría que no oyeran estos datos, son métodos de que la Policía de Investigación pues va a realizar algunas investigaciones y bueno, si de ser necesario pues se van a hacer eso. El informe es de Denis Mengíbar para Noticias 6, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.